y tenemos importante información de última hora en proceso mi compañero Samuel Orozco tiene el detalle de dos atentados armados que se registran y nos vamos con él hasta la zona cinco capitalina Samuel adelante con el reporte buenas noches Corina muy buenas noches nosotros nos hemos trasladado a la diecinueve calle y cuarenta y cinco avenida de la colonia La Chácara en la zona cinco capitalina aquí se ha registrado un ataque armado en contra de un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta la cual ha quedado en la escena del crimen sin embargo a esta hora ya ha sido identificado luego de varios minutos pues que ha llegado los familiares hacia este lugar es por ello que también los cuerpos de socorro pues han atendido a dos personas más sin embargo solamente con crisis nerviosa no ha habido necesidad de trasladarla a un centro asistencial por ello se encuentra conmigo el oficial Mayno Ruano bomberos municipales cuáles son los datos preliminares muy buenas noches bomberos municipales queremos dar a conocer que se ha originado un ataque armado que deja como saldo a un joven de 17 años fallecido lamentablemente al arribo de los socorristas del casco rojo se confirma que ya se encontraba fallecido intentamos restablecerle los signos vitales con maniobra de RCP pero lamentablemente ya no respondió a las mismas él ha sido identificado como Jordi Abraham Hernández Hernández de 17 años de edad cabe mencionar que fue identificado por la cónyuge identificada como Kaylee Vanessa Cifuentes de 18 años Maynor sabemos de que no es el único ataque armado que se registra vamos a hablar de este otro caso y el último de él de en el caso de la zona 12 de Villanueva o zona 21 si estamos en la colinda ahí estamos hablando de que hay una mujer fallecida cuáles son los datos si otro incidente armado se origina frente al lote 16 sector 2 del asentamiento unidos por la paz en esto de la zona 12 de Villanueva donde bomberos municipales nos hicimos presentes lamentablemente entre los callejones se encuentra a una señorita de 22 años que lamentablemente se encontraba fallecida debido a los impactos que recibió en la región del cráneo ella ha sido identificada como Jocelyn Maydec Colindres Agustín de 22 años de edad cabe mencionar que pues bomberos municipales intentamos una vez más restablecer los signos vitales utilizando soporte vital avanzado en atención por la hospitalaria lamentablemente como indicábamos este pues los impactos fueron certeros y esto le cegó la vida muchísimas gracias Magno Ruano entonces dos ataques armados que han dejado dos víctimas mortales y pues la policía nacional civil por ejemplo en el caso donde nosotros estamos ahorita ha montado un operativo porque se tiene conocimiento que los individuos viajaban a bordo de un vehículo tipo sedán en este caso no se mencionan motocicletas pero es ahí donde la policía pues está haciendo ya la labor de intentar capturar a los responsables Corina gracias Samuel por actualizar la información a esta hora de la noche lamentable abrir con este tipo de noticias violentas que en menos de dos horas deja dos ataques armados con saldos lamentables ocurrió en el caso de las detenidas leslie de la noche y